¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo la reseña de una base de maquillaje de la base de maquillaje de Born This Way de la marca Too Faced, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Esta reseña la estoy haciendo porque ya tenía tiempo que algunas personas me habían pedido el video sobre mi opinión y la verdad agradezco mucho a las personas que me recordaron que tenía que hacerla porque ya se me había olvidado. Entonces ahorita lo que voy a tratar de hacer es hacer continuamente los videos de las reseñas de las bases de maquillaje que tengo para que si de repente ustedes ocupan alguna pues ya esté su vida. A veces se me olvida pero voy a tratar de darme a la tarea de grabarlas y pues vamos a comenzar. Esta base de maquillaje la compré en la tienda de Sephora. Hay varias tiendas en la Ciudad de México. Yo fui al Sephora de Oasis Coyoacán, entonces ahí la compré. Tiene un precio de $680 pesos cuando yo la compré, que la compré poco tiempo después de que salió. Y yo compré el tono Natural Beige, que es el que yo considero que me queda mejor para mi tono de piel, que también la pueden adquirir a través de la página de Too Faced de Estados Unidos. Ellos ya mandan paquetes aquí a México y a veces hacen como promociones de envío gratis o también tienen cupones de descuento en los que ustedes tienen la oportunidad de pagar menos o de no pagar el envío. Y creo que es una buena opción si ustedes quieren conseguir esta base a buen precio porque en la página de Too Faced me parece que está más económica. Y bueno, pues el empaque está muy bonito. Es una cajita en color rosa con negro y dice Too Faced, Born This Way. Esta base de maquillaje me gusta porque tiene muchas características buenas para la piel. Yo agarré el tono Natural Beige y hay una gama bastante grande de tonalidades y afortunadamente no me equivoqué tanto. La base de maquillaje contiene 30ml como el promedio de todas las bases. Dice que es una base de maquillaje luminosa pero que es libre de aceites. Entonces, se supone que es una base que está recomendada para pieles normales con tendencia a ser secas. Como ustedes saben, yo soy una piel mixta a grasa. Ahora, directamente de la página de Too Faced les voy a leer lo que promete esta base. Dice que es una base de cobertura media a completa que es libre de aceite y que contiene agua de coco que ayuda a reponer los niveles de humedad de la piel sin sobrehidratarla. También dice que tiene rosa alpina para poder iluminar la apariencia de la piel y promover mayor elasticidad en la piel. También tiene ácido hialurónico que proporciona una hidratación duradera y equilibrante de la piel para una apariencia más suave y juvenil. Yo les voy a decir ahora lo que yo pienso de esta base. La verdad me gusta mucho, tengo que decirlo. Es una base que exactamente como dice el sitio de internet, es una cobertura media y también puede llegar a una cobertura alta aplicando una segunda capa. No hay ningún problema con que se haga a parches, con que no se pueda aplicar una segunda capa. Así se puede hacer y obtienes una mejor cobertura. Pero lo que más me gusta de la base es que a pesar de la cobertura que tiene que es media, la apariencia es súper natural. No se siente pesada en la piel y eso a veces se agradece mucho. Yo la utilizo a veces cuando tengo una cita o algo así, pero como ya les había mencionado en el video que hice de Arreglate Conmigo para 14 de febrero, yo la utilizo mucho cuando quiero que mi maquillaje se vea bonito, pero sin que se vea muy cargado. Aplicando, a mí me gusta solamente aplicar una capa a expensas de que si quiero más cobertura, mejor prefiero utilizar otra base. Y se ve súper natural, se ve muy bonito y exactamente como lo dicen, no deja un aspecto mate, pero tampoco deja un aspecto grasoso. Ni tampoco siento yo que esta base ayuda o promueve la aparición de grasa más rápido que otras bases. No, porque al ser una base de buena duración, pues trata de alargar un poquito más la duración de la base sin que salga la grasita. Además de que si ustedes están acostumbrados a utilizar primer, pues eso también les va a ayudar mucho con la base. Tiene una consistencia semilíquida, no es ni espesa ni súper aguada. Yo la verdad la podría comparar muy muy bien con la base de LA Girl. Sí, porque básicamente tienen como las mismas funciones. Es una base que no está conceptualizada como de muy bajo precio, pero tampoco creo que sea un precio excesivo como las de Stilauder, que ya son de un precio de $800 pesos. Así que creo que es una base de muy aceptable calidad. Ahora, si a ustedes les gustan estas bases que no se ven tan pesadas, pueden preferirla por encima de la All Nighter. Y solamente aplicar una segunda capa para poder obtener una cobertura más amplia. Pero en general, la verdad es que me gusta muchísimo la base. Yo sí la recomiendo porque en lo personal tiene una buena duración. Ahora, la grasita me empieza a salir por ahí de las 7 horas. Entonces, creo que es un tiempo aceptable. De manera general, es lo que me dura una base de maquillaje del diario. Y lo único es que, por ejemplo, si haces el retoque y así, sí se suele quitar de esta parte de aquí, por ejemplo, de la nariz y así. Yo eso es lo que he notado un poquito de desgaste. Pero en general, por ejemplo, ahorita yo la traigo puesta y ya son las 7 de la noche. Entonces, está bien en el sentido de que ya van un buen de horas y tampoco siento que ya no tengan nada de base de maquillaje. Entonces, yo sí la recomiendo. La verdad es que me gusta mucho básicamente porque tiene una buena cobertura. O sea, no es una cobertura baja. Es una consistencia semilíquida que es lo que a mí me gusta en una base de maquillaje. Aún así, tiene una buena duración de 6 a 7 horas. Y la cobertura también es modulable, pero sobre todo lo que más me gusta es que el acabado es muy natural, no es nada pesado. Y, por ejemplo, para las personas que no les gusta sentir así como todas las plastas de maquillaje, creo que es una buena opción para poder utilizar inclusive en un evento especial sin que se te vaya a ir la base demasiado rápido, pero que aún así te veas muy bien con un aspecto muy saludable. Y además tiene como los plus del aceite de coco, del agua de coco, de la rosa. Que te va a ayudar a que tu piel, aunque sea mixta o aunque sea seca, se mantenga hidratada sin sobrehidratarla y que se vea muy saludable. Chicas, pues eso es todo lo que opino de esta base de maquillaje. La verdad es que la base Born This Way de Too Faced yo creo que es una de las bases de costo elevado que yo sí volvería a comprar porque me gusta muchísimo. De hecho, yo no se ve así muy bien, pero yo creo que ya voy como a la mitad porque sí me gusta mucho utilizarla. Y si por ejemplo no tienen la opción de comprar esta, opciones que se le acercan mucho en cuanto a cobertura y en cuanto a acabado, es la base por ejemplo True Match de L'Oreal o la base de LA Girl, la que es HD, la Pro Coverage que tengo aquí. Entonces, estas bases también son muy similares. Y bueno chicas, pues espero que el video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. También les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!